Acompáñenme en esta conversación junto a Sebastián y Emiliano Zurita acerca de la segunda temporada de Cómo sobrevivir soltero que llega a Amazon Prime. Quiero comenzar preguntándoles acerca de las similitudes que tiene esta temporada con la vida real porque sé que así lo han hecho con la anterior. Sí, creo que la verdad es que como bien sabes en Cómo sobrevivir soltero nos gusta burlarnos del medio artístico y creo que gran parte de esa burla era como este sueño que todos los actores en algún momento hemos tenido de poder hacer nuestras propias películas o nuestras propias series y cosas así y los problemas que nos encontramos y la diferencia y lo complicado que puede ser de repente tratar de tomar las riendas de tu propia vida en un negocio tan volátil como el nuestro. Entonces sí, hay muchas, muchas, muchas experiencias personales ahí metidas ahorita y la verdad es que eso también plantea la idea de cómo llevas tu vida profesional y al mismo tiempo el caos de tu vida profesional y cómo lo empatas con tu vida sentimental, ¿no? Y tratar de tener una vida y una relación con alguien cuando también estás tratando de descubrirte a ti mismo de otra manera, ¿no? Quisiera que me contaran también acerca de las temáticas que se van a manejar en esta temporada. Claramente esto es un manual de Cómo sobrevivir soltero, pero ¿qué otras temáticas van a abordar? Creo que lo padre es ahorita estamos entrando de lleno a este ensamble que se creó en esta primera temporada y ver que básicamente estamos abordando todos los temas que alguien en sus 30 tiene que ver hoy en día, ¿no? Que se van dando cuenta que pues está bien estar buscando trabajo, está bien adaptarse a un nuevo trabajo, está bien ver qué pasa con un amigo que tiene un poquito de beneficios, pero no sabe si es lo que quieres. También las relaciones. Creo que estamos tocando tantos temas a través de estos personajes que cada quien tiene una manera de ver la vida muy marcada, que entonces te vas a poder identificar con alguno y si no te identificas, creo que va a ser muy divertido ver lo que les pasa porque desde el principio de esta segunda temporada estamos viendo estos personajes tratando de sobrevivir a su nueva vida. Como vimos al final de la primera temporada, cada quien es arrojado a un mundo que no conocen lo absoluto y es muy padre ver toda la comedia y todo también el drama que sale de estos momentos nuevos para cada quien. ¿Hay alguna enseñanza que haya quedado a partir de los libretos y de las experiencias que mostraron en la primera temporada para la vida personal? ¿Algo tal vez relacionado en el amor o cómo lidiar precisamente con alguna situación que quisieran compartirnos? Sí, yo creo que la enseñanza un poco es que cada quien tiene que ir a sus tiempos. Creo que los personajes, cada uno quiere darle su punto de vista al personaje de Sebastián y decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y creo que para mí es como cada quien tiene que ir a su ritmo, cada quien se tiene que ir descubriendo y aceptando. Y cuando te descubres a ti mismo es cuando puedes descubrir a la persona que realmente quieres tener al lado tuyo, ¿no? Entonces, y que también está bien de repente echarse para atrás y repensarse las cosas, ¿no? Entonces, creo que muchos personajes de repente han estado in their own little bubble for so long, ¿no? De alguna manera que les da miedo romperla, ¿no? Y el cambio y hacer diferentes, pero también el cambiar te puede dar mucha felicidad. Hablemos también acerca de los nuevos personajes y el nuevo elenco de invitados que van a tener en esta temporada. Pues creo que desde la primera temporada nos ha marcado mucho esto de tener cameos, invitados especiales, justo porque el personaje de Sebastián es un actor y es una manera de ver este mundo tras bambalinas que es mucho menos glamour de lo que piensa la gente. Y es muy bonito verlo a través de esta temporada. Tenemos invitados especiales como Vadir Derbez, Edgar Vivar, Paulina Vega, Faisi y muchos más que no les quiero spoilear, pero creo que desde la primera temporada nos dimos cuenta de lo importante que es a la hora de integrar estos personajes que en verdad estén muy bien pensados, que aunque sea una escena, sea una escena que te rías mucho, que tenga sentido porque ese personaje está ahí y creo que le agregan esa cerecita en el pastel de esta temporada, porque ya de por sí tenemos un elenco impresionante y tener que en verdad es una familia, y tener estos personajes que entran en esta familia, le dan su toque a esta serie, al final siendo también personalidades que son muy reconocidas en no solo México, pero en todo el mundo, creo que es algo que la gente aprecia mucho. Despidámonos con esto. Las personas que ya estamos conectadas desde la primera temporada, claramente estamos esperando esta segunda parte, pero demos una invitación slash razón principal por la cual ver cómo sobrevivir soltero. La razón principal por la que viene de ver cómo sobrevivir soltero es porque pueden aprender en cabeza ajena, todos los errores, todas las cosas y todas las vivencias, aprendenlas mejor en la vida de alguien más y no arruinen la propia, creo que eso es muy divertido, muchas lecciones, muchas cosas divertidas, pero aparte en este mundo pospandémico en el que estamos, creo que pueden encerrarse de su casa, disfrutar de algo y reírse de todas las cosas que están pasando. Pues ya, ya no, no tienen excusa y si hablan otro lenguaje, va a estar doblado ese lenguaje, así que véanla y ya están justo para el 15 de abril, echarse todo de corrido la segunda temporada. Binge it. Sebastián, Emiliano, muchísimas gracias por su tiempo y linda tarde.